Ana Bárbara deleitó a sus seguidores en redes sociales al presumir sus escandalosas curvas en un atrevido bikini, sin embargo, los dejó con la boca abierta al hablar sobre el ridículo que hizo al interpretar el himno nacional. Ana Bárbara es una de las estrellas más populares en redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con más de 663.000 seguidores, y gracias a su más reciente ridículo, no solo se unió a la lista de cantantes que no pudieron interpretar adecuadamente el himno, sino también se convirtió en la imagen de muchos memes. Además de presumir sus curvas en bikini para deleitar a sus fans sin pudor alguno, tal parece que a la sensual cantante tampoco le apena reconocer sus errores, y durante una breve entrevista para Suelta la Sopa, mencionó que, pese a todo, la experiencia de cantar el himno nacional en el Estadio Azteca fue sumamente satisfactoria. Sin embargo, la intérprete de bandido también reconoció que se puso muy nerviosa al percatarse de que había cometido un error mientras interpretaba el canto, por lo que terminó haciendo ruidos extraños con el micrófono. Además, Ana Bárbara demostró que no solo disfruta estimular los sentidos de sus fans con sus provocativas imágenes, pues abrió su corazón y compartió con la audiencia de Suelta la Sopa que cuando era niña cantó frente a sus compañeros durante la ceremonia cívica en varias ocasiones, y recordó que desde entonces sentía mucha presión al interpretar el himno nacional. Al ser cuestionada sobre si se divirtió con los memes que comenzaron a circular en redes sociales, Ana Bárbara dijo que no solo los disfrutó, sino también tiene uno favorito, en el que aparece Meryl Streep, pidiéndole su éxito Lobus. Finalmente, Ana Bárbara reconoció que no es la primera vez que canta el himno nacional y se equivoca, pero deseó, entre risas, que fuera la última. ¿Qué te parece? Con información de Suelta la Sopa, El Debate y SDP, Noticias, Foto, Instagram, arroba Ana Bárbara Music. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.